Pasado el mediodía ingresan un llamado al 911, dando cuenta de que en este domicilio estaban desarmando un vehículo sustraído. Una llamada anónima, ¿no? Cuando llega personal desmotorizado, comienza a verificar la zona, las puertas estaban cerradas, pero se escuchaba el ruido de máquinas amoladoras, agredadoras y otros golpes, por lo cual solicitan la presencia del morador. Cuando abren el portón, se ve una camioneta como está ahora semidesmantelada, y seis sujetos alrededor de ella trabajando. Bueno, en ese momento se verifica, se establece que tenía pedido de secuestro por haber sido sustraída jurisdicción de la comisaría novena el primero de agosto de este año, y se procede a la inmediata aprehensión de estos sujetos. Bien, ¿el camioneta a quién pertenece? Bueno, está todo en tarea de investigación, pero se trataría de un líder de la Barra Brava. Según así, por lo menos se establece en las denuncias. D'Angelo, ¿se hace la detención inmediata de todas las personas que estaban dentro también de este domicilio? Sí, o sea, lo que se detiene es a las personas que estaban manipulando el vehículo, lo estaban desguasando, y bueno, eran personas que aparentemente tienen algún tipo de pericia para hacerlo. No hubo ninguna oposición de parte de ellos, y bueno, inmediatamente fueron reducidos. Lo que sí podemos agregar es que ante el proceder del personal, ofrece una suma de dinero para que el personal no proceda, concretamente varios millones de pesos, para evitar la acción policial. Además, ¿en el lugar se pudo secuestrar algún otro elemento que pueda ayudar a la investigación, a la futura investigación? Sí, sí, así es, tal cual, eso como bien dijo usted, todo está en materia investigativa, algunos elementos de dudosa procedencia, queda todo en la fiscalía justamente ahora que está trabajando la doctora Vega, que actualmente está de turno, así que habría que esto, como ya lo he dicho en su momento, esto puede ser el comienzo del iceberg. ¡Gracias!